La campaña odontológica que se había anunciado para el próximo martes 17 de marzo, donde estarían participando odontólogos de los Estados Unidos, que vienen directamente gestionados por la clínica Betel, se ha suspendido debido a la alerta de coronavirus, informó en entrevista Valentina Secundino Hernández, comisaria municipal de El Súchil. Explicó que esta contingencia de salud, los médicos que son la mayoría practicantes y estudiantes, les han prohibido salir de los Estados Unidos por esta situación. Me acaban de cancelar por motivo de que no les dieron permiso a los médicos salir de Estados Unidos por el problema del coronavirus, entonces están tratando de evitar un poco de infección, puede ser que se propague, entonces sí están, le dijeron que tendrían que esperar un poco de tiempo. Sí, más o menos, ¿para cuándo tienen pensado venir para acá? Más o menos para julio, estarían viendo si ya se calma un poquito lo de este problema y como para julio los tendremos más o menos por aquí. Se me acaban de decir que si de aquí a un mes de junio o mayo se calma, podrían venir en este tiempo y si no, pues sería hasta julio o agosto más o menos. Pero estamos al pendiente de que puedan venir, pues es muy importante que vengan esos médicos. Para recordar, ¿eran de Estados Unidos? ¿Vienen por parte de la clínica? De la clínica Betel, son médicos que acaban de terminar su carrera de odontología, los médicos son los más sobresalientes, los que tienen los becados, entonces sí son muy buenos médicos, sí, de la clínica Betel. De mejorar las condiciones de esta pandemia, declarada así por la Organización Mundial de la Salud, podrían reprogramarse fechas en el mes de mayo o incluso hasta mes de julio, sin embargo, solamente dijo estarán a la espera. Con imágenes de Servando Mejín, informó para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.